Ya habíamos entrado en los pronósticos, había algo de lluvia, 3-4 milímetros, pero después ya daban algo fresco para el primero de mayo, pero gracias a Dios fue temperatura agradable. Y como yo ya lo venía anticipando, que le venía diciendo a los distintos padres que trabajan en el departamento de fútbol, que íbamos a convocar a muchísimos, porque era muchísima la gente que venía, que nos teníamos que preparar de la mejor manera posible, ya que este año se hizo un poco más grande, ya que tuvimos un desafío, ya que fuimos suspendiendo el torneo de amistad, bueno, entonces queríamos hacer más grande el torneo del primero de mayo, darle el predio que teníamos, bueno, este año preparamos 10 canchas y bueno, se jugaron 122 partidos, o sea que hubo 865 chicos participantes y entre chicos y grandes calculamos que superamos las 3.000 personas el primero de mayo. Tal cual estaba previsto, a las 18.15 se jugaron las finales de todas las categorías, o sea que íbamos a horario en todo, así que el caso mío que andaba continuamente en todas las mesas de control y atrás de los árbitros para no perder horario, así que gracias a Dios salió todo bien 19 horas, ya habíamos finalizado todo el torneo. Todo más en el tema de cantina, todo lo que es el mesa de control, tengo que destacar a las categorías que yo dirijo, las sub 15, sub 13, y bueno, mis hijas y algunos más que se hacen cargo de todas las mesas y yo que ando continuamente recorriendo junto a José Rodríguez en este caso, llevando el control de cada partido y todo. Pero sí, lleva un tiempo, sobre todo la preparación de la cancha, por ahí pedirle disculpas a los jugadores de primera, en el cual me incluyo como técnico, que no lo dejaba practicar a veces en una cancha o en otra, cuidándola para este torneo. Bueno, gracias a Dios salió todo impecable, salió todo bien, la gente se fue más que conforme, están mandando salutaciones continuamente y bueno, y ya ahora, bueno, a partir de hoy ya empezamos a trabajar en lo que fue, lo que se viene, que es el torneo de amistad para las ocasiones de julio. Vos fijate que era para mí un gran desafío también, porque traté de convocar a todos los clubes distintos a los que se habían anotado para el torneo de amistad, que ya se comprometieron a venir en julio, entonces traté de buscar todos los clubes distintos. Y bueno, muchos clubes de estos que estuvieron participando el primero de mayo, cuando les comenté del torneo de julio y todos ya estaban enterados y también se comprometen a venir, o sea que va a ser un poquito más grande tal vez el torneo de amistad de lo que teníamos previsto también. ¿Diez canchas me dijiste? Diez canchas, diez canchas en simultáneo, hicimos dos canchas para cada categoría, ya que arrancamos a jugar a las nueve de la mañana de corrido hasta las dieciocho, quince, que se jugaron todas las finales. No, si no es imposible por la cantidad de equipos que tenés, ¿no? Sí, sí, por eso había sesenta equipos en la distinta categoría. Por supuesto, bueno, el caso nuestro, cada vez son más los chicos que están practicando jugo en la Asociación Departido Cultural, vos fijate que en todas hicimos dos equipos y hasta inclusive en la categoría dos mil dos, este año presentamos tres equipos. Es una categoría que tenemos casi cuarenta jugadores y en todas las vuestras fuimos presentando dos equipos en cada una de ellas. O sea que se ha dado mucho, muchos chicos que están ingresando a lo que es la práctica deportiva y bueno, en cultural siempre le estamos dando una posibilidad para que se inserte a jugar también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!